Yo soy la directora de esta mesa, yo me llamo Eva y soy la coordinadora de Tecnologías Educativas de la Consejería de Educación. Yo no sé si los que estáis aquí están muy interesados o no en la educación, o solo en las TIC, solo en internet. De lo que vamos a hablar nosotros es de educación, de tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a las tecnologías de la presentación y de los gobiernos. Voy a empezar presentando a las personas que están aquí en este salón y luego haré muchas preguntas, pero a mí no que me transmitieron ellos es que lo que más les interesa es que vosotros. Hagáis preguntas, entendéis, tengáis dudas y por lo menos que hablemos de algo que os interese medianamente. El chico que está aquí en el lugar número uno es Jordi Bancos y él es jefe de TAC, que ya, por sí, es un nombre muy sugerente. Es el jefe de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento de la Biabilidad de Cataluña. La chica es Ana Román, es la directora del INTEF, que es el Instituto de Tecnologías Educativas y de la Formación del Profesorado del MED. Y el chico que está aquí a mi izquierda se llama Miquel, es un que la es la directora de Jardínia, y es el responsable de innovación educativa de la Consejería de Educación del País de Asuntos. Bueno, como veis, el título que le pusieron, el tema que le pusieron a la mesa es un poco muy compacto y demasiado, tan vicioso. La educación es la base de la pirámide de, sin educación, las sociedades, que le dan más importancia, son más felices, están más implicadas, tienen mejores perspectivas laborales y, sobre todo, la pregunta, ¿qué tenemos que hacer en España para avanzar la dirección pública? Yo creo que esa pregunta es muy complicada de contestar, entonces, yo quería hacerlo más simple, no ser tan vicioso y tratar de contestar traducidas un poco más concretas. Entonces, lo primero, para empezar, voy a ir haciendo una pregunta a cada uno, y luego, como digo, la intención es que vosotros interrumpáis. A mí quería preguntar, sobre todo, si el concepto de educación está cambiando tan rápido como otros conceptos, como puede ser el concepto de acuerdo, el concepto de información, si la educación no formal, sobre todo la que podemos adquirir a través de la red, está teniendo la red más peso en el bagaje de la semana de una persona, si el que esté, si eso es bueno, si es malo, si la escuela se debe adaptar, si debe pasar, o que nosotros somos conscientes de eso. Bueno, pues con mucho gusto, Juan María. Bueno, yo creo que todos compartimos, no sé, nos sentamos a la mesa y quizás también nos vemos aquí, la sensación de que si la sociedad está cambiando de una forma tan notable y tan profunda, la escuela debiera anticiparse y debiera también adaptarse a las nuevas demandas que tienen la ciudadanía presente y del futuro. Si no sabemos exactamente en qué contexto, en qué sociedad, en qué punto va a vivir las generaciones que ahora yocamos en lo que son las enseñanzas obligatorias, esta enseñanza cumple seguir esquemas que proceden a veces en su organización del siglo XIX y a veces también, como se ha dicho como profesora de alto caso, del siglo XX. Sinceramente, yo creo que quienes trabajamos en la transformación, en reimaginar la educación, creemos que hemos de reinventar la educación, que si no, estaremos aportados a un cierto colapso del sistema educativo. En este momento sabemos que las competencias del alumno se obtienen en gran medida fuera del intramuros escolar, se obtienen fuera de las escasas 950 o 1.050 horas de un año, un año que de 8.760 horas, si no os veis esto, y sabemos que el tema educativo, aunque está bien dirigido por las familias, que se ha ido liderando o profesorado en la pequeña escala, quizás como sociedad no hemos salido liderando a escala europea, que se ha ido con un poco más, y a nivel del Estado, si hablamos de España, pues quizás a veces, ni sin entrar en política, pero ni es suficiente generar una ley con la ONCE, con una mayoría, y tampoco es suficiente, y lo digo con todos los respetos, exactamente igual, el generar de otros pactos para derogar. Creo que haría falta una misión más integral, saber que hemos de acertar también en las decisiones generales, y entender que en este momento el aprendizaje tiene lugar de una forma oblingua, de una forma radicalmente distinta, y que la escuela debe, en realidad, si estamos en un mundo de personas conectadas, no se puede trabajar en lo que llamamos equipos, equipos de profesorado, de muy corporativizado, o de lo que siempre trabajamos de una manera radicalmente distinta. Y es en cuanto a lo que nos dedicamos, programas que antes podían parecer de informática educativa, o de Escuela 2.0, etc. O sea, el reto es intenso, el reto es cambiar la sociedad, y por tanto, aquí, en entornos como este, hablando con personas también, en un mundo educativo ha sido de un museo automático, de un museo cerrado, tenemos que unir ideas con otras realidades que nos rodean. Y ha dejado un pacto de otra naturaleza. La verdad es que Fabián se encuentra de alguien o de algo, pero, como llamamos los bailenes que ha tenido la política educativa en España, incluso a nivel de comunidades, no han facilitado las decisiones. Aunque la educación, afortunadamente, se hace a pesar de las administraciones, que Fabián que trabaja en la administración, a veces incluso de circunstancias que no, por favor, es de la masa. Oye, es un sorprendente, si queréis, y en el que todo. Yo quería, en esta dirección, antes de levantarme a hacer alguna propuesta de futuro, quería también romper un mito, un meme que circula desde hace tiempo por Internet, y incluso antes de Internet, que decía que si una persona en el siglo XVII, pues, resucitar hoy, en el único sitio donde no se encontraría desplazado, sería en una escuela. Yo esto, que trabajo en la educación desde hace más de 30 años, os puedo asegurar que es radicalmente un meme, pero no tiene ninguna, digamos, o sea, no es un sorprendente. Entonces, pues, aparte de docente y aparte de trabajar en la administración de la educación, tengo una pequeña debilidad, que es coleccionar, dijéramos, imágenes de cómo se ha retratado la escuela desde el siglo XIII, y uno, cuando contempla estas imágenes un poco en secuencia, se da cuenta de lo que ha cambiado el, dijéramos, el entorno sexual. Los dos recursos que utilizaba un docente en el siglo XVIII o XIX, eran básicamente una barra para imponer disciplina en el aula. Las pizarras que conocemos, las pizarras, dijéramos, todavía de yeso, aparecen a principios del siglo XIX y es un recurso que tarda casi un siglo en generalizarse. Por tanto, esta figura, esta retórica de que la escuela es tan lenta en los cambios, os puedo asegurar que simplemente mirando la pinacoteca que nos ha dejado sobre los distintos pintores sobre la educación, muestra que esto no se ajusta a la realidad. Y especialmente ha habido cambios muy importantes en las escuelas, en los recursos que están disponibles para los centros, en los últimos 30 años. Desde antes de la aparición de Internet, ya en los tres subvenimos, empiezan a criar errores. Internet supone un punto de inflexión muy importante, en cuanto a la cantidad de recursos, en cuanto a la ventana abierta al mundo que aporta la red. Y sí que es cierto que las estructuras de cómo está organizada, de cómo funciona la educación, ahí han cambiado menos. Ahí es donde seguramente necesitamos, dijéramos, tomar en cuenta lo que apuntaba Micker, de que los sistemas formales de educación todavía no han recogido, dijéramos, las posibilidades, las oportunidades de evolución que permiten justamente las redes. Estamos ahora escuchando o presenciando o practicando o realizando actividades con otros formatos de formación, que luego tendremos ocasión de comentar más en profundidad, los denominados modos, cursos abiertos. Esto es un primer ejemplo del potencial de transformación que está teniendo la tecnología en la educación. Pero hay que insistir en que este medio de que la escuela no cambia, que la escuela es inmutable. Esto, realmente, primero, no es así el tiempo de puesto de luz, dijéramos, la alta y la ciencia. Y, segundo, otro que es muy importante de insistir en un foro abierto como este. La escuela nace con la tecnología. No había escuela si no se hubiera inventado hace seis mil años un código, un código, que llamamos escritura, que ya es invisible tecnológicamente para el común de la ciudadanía, ya no llamamos tecnología a la escritura, pero que mirando desde la óptica, la tecnología es la información, la comunicación, es el primer gran paso, el primer gran ejemplo. Si en este código no se hubiera desarrollado una estructura social que llamamos escuela para poder transmitir, para poder enseñar este protocolo. La tecnología, desde sus orígenes, está en el ADN de la escuela como institucional. La escuela ha cambiado con un ritmo diferente de la evolución tecnológica, pero ha evolucionado. Y ahora estamos en un momento especialmente intenso de evolución y de tecnología. Para eso también necesitamos, también va a votar lo que yo recojo, y también ha salido en la mesa anterior de los videojuegos. Ha habido uno de los monedas que el corrupto ha señalado de que un determinado videojuego tendría que enseñarse, tendría que utilizarse en los colegios. También esto es una línea de trabajo, la gamificación, en la educación es una línea de trabajo abierta, que en algunos sectores están experimentando con algunos materiales muy interesantes para determinar esas tareas. Es decir, se están haciendo las cosas, se está trabajando, el proceso y toda la implicación social que tienen las familias, sea que un hombre que entiera dentro de la educación, conlleva que tengamos que hacer los cambios, que hagamos de una forma razonada y mausada, pero que no nos detenemos en ello. Yo quería apuntar a la educación. Sí, yo también, si me permites, sería por un parte de lo que dices, pero ciertamente, yo creo que este no me disculpe, que conozco y que he utilizado en alguna ocasión, en parte es cierto, las clases siguen siendo, las aulas siguen siendo el modelo de clase magistral, el profesor que habla, y creo que eso es lo que la tecnología nos permite, también el modelo de aprender, de interaccionar, de trabajar, de liberalizar las estudiantes, es otra potencia que tienen, y yo creo que eso, y la forma de relacionarse de los chavales en sus casas y en su ocio es muy diferente cómo se relacionan con el aula, o cómo trabajar en el aula, mientras que nosotros hemos incorporado las tecnologías en nuestro trabajo diario, y las incorporamos, ellos no aprenden de esa manera, o sea, que no, que no comparto de todo lo que dices, creo que la forma de aprender, la forma de enseñar, sigue siendo el modelo de clase magistral, unidireccional, donde intervienen al final de la clase y preguntan, y eso creo que está cambiando, no sé qué opinan vosotros, pero yo creo que puede y que tenemos, y eso es lo que ha pasado con la introducción de las tecnologías, yo creo que todavía casi se ha hecho de una manera, y a nivel de forma de formación, de profesores, y un poco el gap que hay, entre los propios alumnos, y la formación, o la propia fe y tal, de los profesores, nos hemos empeñado a lo mejor en formar en tecnologías, porque lo que hay que formar es en aplicación de metodologías, utilizando las tecnologías, utilizándolas como verdaderamente, se despojará la lógica, y cambiar un poco este modelo de enseñanza, porque en fin, ya hay muchísimas... Igual también que en el, lo que comentaba Ana, que es el propio, pero que dices que en el ecosistema educativo, la realidad es que hay algo que ha cambiado, y eso es lo que ha cambiado, y eso es lo que ha cambiado, que es el alumno, el alumno es diferente, y también es cierto que la sociedad es diferente, y a veces esos cambios tienen repercusión, el aspecto de la institucional, tan sencillo como la alteración de los errores, en este momento, lo importante, siempre lo ha sido, pero ahora se reconoce, es el propio alumno, es quien aprende, quienes aprenden, y eso cambia también los papeles que tenemos nosotros, el valor que podemos tener, no es por nuestra condición, de ser administradores, porque la mesa la hemos elegido en ese contexto, con responsabilidades diferentes, o ser profesores, que también lo somos, parte del profesorado, ni siquiera por ser padres, porque no somos abuelos ya, incluso, si nuestro valor, incluso el nuestro, deriva de nuestra conocida, seguir aprendiendo, como el valor que es lo que tiene, o sea, en este momento, la verdadera, el protagonismo reside, digamos, en la propia audiencia, y en este momento, quien representa mejor, lo que es la educación, en el siglo XX, en esta XXI, en esta segunda década, es esa educación, de ser aprendices, hay un grupo de bloggers, que nos autodenominamos de esta manera, aprendices, aprendices, en el Qspace, en el Qto.com, es, digamos, que el valor, no es decir, como tenemos que hacer a veces, mi recorrido, un investigador, académico, así, no es que si no, yo sigo, como decía Miguel Ángel, todavía se lo aprendiendo, se lo todo se lo traje a la vida. El momento que dejamos de aprender, en el fondo, dejamos de vivir, dejamos de respirar, o sea, uno muere cuando aprendemos, lo más gratificante que existir, y esto es lo que, en la enseñanza básica, tenemos que transmitir, a las generaciones más jóvenes, y a veces no nos logramos, y todo lo demás, no es anecdótico, porque será decisivo, si logras recibir este...